...presos políticos con el gobierno. Veamos. Darío Noticias Hoy faltan 88 días para que el último preso político y detenido regrese a su hogar con sus expedientes limpios. Y hoy tuvimos importantes avances en ese sentido. Estamos cumpliendo con el mandato de abordar, como primer punto, como prioridad para nosotros en la mesa de negociación de todos los presos políticos. En correspondencia se han dedicado dos sesiones de trabajo, la del día jueves y la del día de hoy viernes, para definir el mecanismo de liberación que significa lo siguiente. Revisar, conciliar y actualizar las listas. Porque está la lista que tiene el gobierno, la lista que tiene la CIDH y la lista nuestra, la lista de la Alianza. La Alianza tiene como lista preliminar 647 presos políticos y 165 escarcelados hasta el momento. Trabajamos para definir el procedimiento de liberación, pero que este procedimiento sea con seguridad, con garantías y con supervisión humanitaria. en la restitución de los plenos derechos civiles y políticos de los liberados y en la gestión contra liberación a fin de que ésta concluya lo antes posible, por lo mismo antes de los 90 días, que es el plazo máximo para la salida de todos y todas. Se hicieron también debates o discusiones y una gestión muy importante. La gestión que se hace en nombre de las dos partes para mejorar las condiciones y tratamiento humanitario conforme a la regla básica de Naciones Unidas. Esto significa, pues, prohibición de tratos pueblos, inhumanos y degradantes en regímenes de máxima seguridad. Esto es el término que usan los presos que pasen a un régimen común y que no haya de estos presos y detenidos políticos para garantizar la debida asistencia médica y visita de familiares a privados de libertad. Importante fue que hoy recibimos la confirmación oficial de que el señor Luis Ángel Rosadilla, que hasta el momento venía participando en la mesa de negociación en la calidad de delegado o representante especial de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, ahora se incorporó como acompañante y testigo con todas las calidades que eso significa. Un acompañante y testigo tiene la posibilidad de pedir la palabra, intervenir, hacer propuestas, contribuir a la superación de los espacios que se puedan dar, es decir, él pasa a ser un acompañante y testigo en la misma categoría que tiene desde el comienzo el consejo apostólico Monseñor Paldemar Estanilado Somertal. Y además de eso se nos anunció la próxima llegada de su equipo asesor en representación de la Secretaría General de la OEA. Vamos a tener entonces este acompañamiento durante toda la mesa de negociación, durante todo el proceso también de liberación de los presos políticos. se trabajó en la elaboración de un documento que va a servir como guía, de un acuerdo que va a ser la guía para el proceso de liberación y se enviará o se acordó enviar una invitación al Comité Internacional de la Cruz Roja para que una vez confirme oficialmente su participación pueda incorporarse al proceso de verificación, seguimiento e implementación en apoyo a la mesa de negociación y conjuntamente con las autoridades competentes. Como ven, han sido dos días de trabajo arduos y que hemos logrado un acuerdo acuerdos importantes y eso es lo que nosotros queríamos informarle para que el pueblo nicaragüense sepa que la mesa de negociación en estos dos días, jueves y viernes, tuvo avances importantes y dándose prioridad como nos habíamos comprometido desde un principio a la liberación de todas las personas que están presas o detenidas a raíz de los sucesos que se iniciaron el 18 de abril del año 2018. Darío Noticias Informándose con nosotros Otra novedad del anuncio que hizo la Alianza Cívica es que el enviado especial de la Organización de Estados Americanos el señor Luis Ángel Rosadilla se va a integrar como testigo y acompañante internacional en esta mesa de negociación. Por otra parte dejamos con ustedes en Noticias Live una carta que escribió el líder estudiantil y también prisionero político Bayron Estrada desde el Centro Penitenciario La Modelo al doctor Carlos Tunerman Darío Noticias Carta de Bayron Corea Estrada al doctor Carlos Tunerman Reciba de mi parte un caluroso saludo y un fuerte y estrechante abrazo de fuerza y mucha fe en estos tiempos de mucho dolor en nuestra Nicaragua. Déjeme primero felicitarle por su labor en el Diálogo Nacional 2019 y asimismo decirle que como preso político y estudiante me siento muy representado por su persona además confío en cualquier idea de cambio superioridad y sobre todo de ideas apacifistas tomando con inteligencia y mucha sabiduría de su persona y el gabinete que lo acompaña. Comentarle que desde La Modelo esperamos y confiamos en ustedes como Alianza Cívica creemos que solo con esfuerzos en dialogar podremos mejorar las molestias en pro de defender nuestros derechos respetar nuestras leyes y poner esfuerzo desde nuestros hogares de lucha. Le comento que aquí en el sistema penitenciario se han elegido muy pocos estudiantes para liberar casi todos han sido trabajadores jóvenes y hombres que no tuvieron ningún acto judicial pero dentro hay casos que aún seguimos confiando en su trabajo y sobre todo esperando nuestra libertad. Usted que ya lo sabe es duro estar lejos de su familia lejos e información aguantando maltrato pero sí con el entusiasmo y la fuerza para luchar por la Nicaragua de todos y para todos con libertad democracia y justicia. Me despido pidiéndoles no se rindan sigan trabajando por Nicaragua desde las mazmorras del sistema penitenciario luchamos y gritemos por nuestra libertad sin olvidarnos de la autonomía universitaria para liberar la universidad que también está presa por el orteguismo. Con un abrazo y mucha fe me despido repitiendo usted es muy admirable y digno de seguir con fuerza y fe Bayron Estrada Darío Noticias Continuamos informando por otra parte la Unidad Nacional Azul y Blanco ofreció una conferencia de prensa la mañana de este viernes en el que respaldó un comunicado del Comité Pro Liberación de Presos Políticos en el que exigen la liberación de los mismos en un plazo de 15 días y no en 90 como lo dio a conocer el gobierno asimismo informaron que para mañana sábado 23 de marzo harán un piquete pres de 2 a 4 de la tarde veamos Darío Noticias A las calles por la libertad de todos los presos y presas políticas ante el reciente anuncio hecho por la mesa de negociaciones sobre el plazo de 90 días para la liberación de los presos políticos la Unidad Nacional expresa lo siguiente Respaldamos el posicionamiento del Comité Pro Liberación de Presos Políticos que exige la liberación de todos los presos políticos en un plazo menor de 15 días y que todos los procesos judiciales sean anulados Demandamos la reincorporación del MECENIS acompañados del Comité Pro Liberación de Presos Políticos y la Cruz Roja como garantes de la liberación de estos presos políticos Exigimos que el régimen de Daniel Ortega cese las persecuciones en los ligamientos familiares y encarcelados las detenciones ilegales y secuestros Exigimos el restablecimiento de todos nuestros derechos constitucionales incluyendo el de la libre movilización libre expresión y libertad de prensa sin represión de parte de fuerzas de choque paramilitares o policiales No renunciaremos jamás a nuestros derechos humanos estos no son negociables Finalmente hacemos un llamado a todo el pueblo de Nicaragua a mantenernos firmes en resistencia a continuar movilizándonos dentro y fuera del país por el establecimiento por el restablecimiento de nuestros derechos humanos la libertad de prensa y por la libertad de todos y todas las presas políticas Este sábado 23 de marzo de 2 a 4 de la tarde convocamos a todos los nicaragüenses a unirnos en jornada nacional de piquete express desde donde te encuentres y en unidades movilizarte y expresar con tu bandera azul y blanco tus demandas de libertad justicia que viva Nicaragua libre unidad nacional azul y blanco mandamos a 22 de marzo del año 2019 Darío Noticias También en Nicaragua apareció en el capítulo 4 del informe en el capítulo 4 del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenemos declaraciones de la relatora para Nicaragua de la CIDH Antonia Urrejola Escuchemos Darío Noticias Bueno la incorporación de un país en el capítulo 4 B que llamamos nosotros que claro la gente habla de la lista negra pero el capítulo 4 B del informe anual de la Comisión está establecido bajo determinados criterios que están en nuestro reglamento son tres criterios básicos pero quiero ser bien sucinta nosotros estamos permanentemente monitoreando la situación de derechos humanos en cada uno de los países que son parte de la Organización de Estados Americanos y cuando vemos elementos que dan cuenta de violaciones sistemáticas y masivas a la población de falta de independencia de los distintos poderes públicos de Estados de excepción nosotros ahí analizamos esos elementos y de acuerdo a esos criterios determinamos la incorporación de un país al capítulo cuarto B del informe anual en este sentido ¿por qué Nicaragua hoy es parte de este capítulo? es porque la Comisión a partir de su visita de mayo del año pasado su informe anual las visitas que yo como relatora de Nicaragua hice posteriormente como también las visitas que hizo el relator de personas privadas de libertad la relatora de mujeres el relator de inmigrantes que fue a Costa Rica como también el informe que hizo el GIEI y también toda la información que estamos permanentemente recibiendo de los familiares de las víctimas de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil nosotros con toda esa información hemos podido cierto determinar que durante el 2018 Nicaragua el Estado de Nicaragua es responsable de violaciones sistemáticas y masivas a la población civil de cerrar todos los espacios democráticos de disenso de persecución y amenaza a los periodistas de los medios de comunicación independientes de la falta de independencia del poder judicial claramente nosotros lo hemos denunciado de manera constante no existe una debida independencia entre el poder judicial y el poder ejecutivo muestra de ello son las detenciones arbitrarias que hemos visto los cargos infundados la falta de acceso a abogados que han tenido los presos políticos la falta incluso de que las propias familiares puedan ir a las audiencias que son supuestamente públicas todo ello nos indica de un patrón de falta de independencia del poder judicial y falta el debido proceso y finalmente nosotros hemos establecido que a través cierto de los decretos por ejemplo de la policía nacional que prohíbe las manifestaciones que a través de la confiscación de hechos de bienes de los medios de prensa por ejemplo de la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones de derechos humanos sin ningún debido proceso todo ello nos indica que existe en Nicaragua un estado de excepción de facto y todos estos antecedentes han hecho que la comisión decía cierto que para el 2018 Nicaragua es parte del capítulo cuarto B Nicaragua es parte de este capítulo junto con Venezuela y Cuba en este año en años anteriores Colombia en su momento también fue parte de este capítulo también lo fue Haití y en este momento no recuerdo cuáles otros pero sí nosotros anualmente vamos determinando aquellos países sobre los cuales nosotros entendemos cierto que existe un patrón de violación sistemática de derechos humanos y que no hay de vía independencia de los distintos poderes del estado en el fondo cuando hay un estado de derecho que está seriamente cuestionado por las acciones de gobierno de turno y eso nos hace cierto llevar a estos países a un capítulo especial para que la comunidad internacional por un lado ponga especial atención respecto de esos países y también esperamos una reacción de aquellos estados para mejorar estas situaciones tan graves y logren salir de ese capítulo Darío Noticias un paréntesis precisamente para saludar a nuestros amigos que fielmente nos acompañan en esta edición informativa voy y menciono a esta hora a José Flores Blanco también a Juan Carlos Stafford González a María José Pérez un fan destacado de nuestra página en Facebook a Vilma Maradiaga quien también es un fan destacado a Héctor Antonio que nos saluda desde Matagalpa a Britani Fernández a Bernardo Samuel Mendoza a Salvador Urroz también a María Solís Rosa Zambrana que está viéndonos a esta hora a Nidia Zapata a Adelaida Aragón a Sandra Elena Valladares quien exige libertad inmediata para los presos políticos a Violeta Mena a Sandra Elena Valladares también a Teresa Flores a Diana Rostrán a Denis Cerroque a Bar López Tania López a Ramón Pastora Mendoza y también a Yubelka Jiménez López gracias a ustedes por seguirnos en nuestras redes sociales nosotros continuamos informando porque la oposición política en nuestro país entre ellos algunos miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco se encuentran preparados para salir a manifestarse el día de mañana veamos el siguiente reporte que ha preparado la Voce América Darío Noticias la oposición nicaragüense se prepara para salir nuevamente a las calles a protestar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega Marlen Chow representa a la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco que aglutina a agrupaciones políticas empresariales y movimientos sociales ella asegura que este sábado saldrá a las calles a pesar de que hace unos días las fuerzas antidisturbios reprimieron la manifestación que también convocó su organización no tengo absolutamente nada de miedo creo que la mayoría de los nicaragüenses hemos perdido el miedo por eso vamos a marchar el sábado este sábado y nosotros sabemos ya ya tenemos un año de estar viendo lo que es el terror en Nicaragua en la protesta anterior más de 160 manifestantes fueron arrestados además tres reporteros denunciaron ser agredidos por la fuerza pública esto preocupa a Cristopher Mendoza del movimiento periodistas y comunicadores independientes no requerimos de otras condiciones más que el cumplimiento verdadero de la ley que te dice que le da otorga a la ciudadanía derechos para obtener información y al periodismo también el compromiso y el deber de informar libremente a la ciudadanía la movilización de este sábado será paralela al diálogo que fue retomado entre el gobierno de Ortega y la oposición Donaldo Hernández Voce América Nicaragua Darío Noticias Informando y es que León no es la excepción el movimiento 19 de abril también ha lanzado una convocatoria para una manifestación mañana en horas de la tarde a continuación vamos a ver la convocatoria que han lanzado y también declaraciones de Jerry Estrada uno de los jóvenes líderes también del movimiento 19 de abril en León veamos Darío Noticias este sábado 23 de marzo en la ciudad de León a las 2 de la tarde nos movilizamos por la libertad de nuestros presos políticos porque Nicaragua te necesita todos a las calles por un país mejor este sábado 23 de marzo Darío Noticias Sí en efecto en primera instancia para que esto pueda ser efectiva necesitamos ser puntuales cada y todo uno de los nenes con la voluntad en primera instancia verdad organizarse en pequeños grupos para poderse movilizar y que de manera masiva en una hora establecida podamos verdad todo acordar y hacer la presencia verdad tomar en cuenta verdad ciertas medidas por ejemplo lo que son chores zapatos pañoletas banderas todo eso de una manera que no pueda ser evidente y una mejor organización para el momento de ante cualquier verdad circunstancia porque es un riesgo que se está asumiendo la población verdad tratar de garantizar lo que es primero su vida y su bienestar si por estrategia verdad y por la mejor manera en como se puede hacer estaríamos preferiblemente acordando verdad porque tampoco es estratégico decirlo de manera pública pero abordar verdad aglomerar lo que es la catedral puede ser un punto por ejemplo de referencia a lo que es la parte detrás de la catedral teniendo en cuenta el mercado y el acceso a diferentes vías para la posible movilización ante cualquier circunstancia verdad anómala que pueda presentar por parte del gobierno la abogada Asalia Solís también miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha dicho que la lista de presos políticos que ha proporcionado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es de 647 personas más los 154 excarcelados recientemente en nuestro país en este momento se encuentran conciliando listas entre la Alianza Cívica y el gobierno además agregó que el Comité de la Cruz Roja Internacional será de mucha importancia en el proceso de liberación de presos políticos Darío Noticias Se ha dicho que se cuenta con la Comisión la Cruz Roja Internacional como una organización de derecho humanitario que tiene experiencia en este tipo de situación en primer lugar en segundo lugar tener en consideración que estamos hablando de la lista de presos políticos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desde el 18 de mayo del año pasado ha estado dando seguimiento y creó un mecanismo de seguimiento para Nicaragua que tuvo muy buen suceso porque logró documentar todas las situaciones de violaciones a los derechos humanos esos dos puntos son importantes tiene que haber un calendario como decía hoy en una conferencia la relatora de Nicaragua Antonia Orregiola debe ser un calendario acotado muy claro recordemos que hay personas que están detenidas sin proceso hay personas que están en proceso hay personas que ya fueron sentenciadas pero que aún falta la condena y hay personas que están ya con condena algunas bárbaras como en el caso de Medardo que pusieron 216 años es decir en las salidas que han habido que son procesos de escarcelación no de liberación de 162 personas pues han salido de distintas situaciones personas en cada uno de estos estatus que he mencionado entonces para todas estas personas en el caso de los procesados de los no procesados que han estado detenidos hasta 20 días 40 días 60 días o sea una cantidad de tiempo meses todas estas personas no 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 están dentro de un dentro de un tribunal pero también pero tienen que ser liberadas o sea dictado debe de entregárseles una documentación que establezca que no había ninguna razón para su detención y luego el caso de las personas que están en proceso pues hay distintos mecanismos dependiendo del estatus jurídico en el que estén pero en todo caso todos 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 los casos son susceptibles de nulidad porque en todos los casos se han cometido violaciones al debido proceso lo que está contenido en el artículo 34 de la constitución lo que está contenido en el artículo 7 u 8 de la convención interamericana de derechos humanos es decir aquí no ha habido proceso aquí ha habido violación del debido proceso Darío Noticias voy a saludar también a quienes nos reportan sintonía desde Chinandega a Paula Zavala saludos y gracias por vernos a esta hora a Marvel Bow quien nos ve desde Chicago y también a quienes nos ven desde el exterior gracias por acompañarnos siempre en cada una de nuestras emisiones informativas tanto en la mañana como en la noche nosotros le ponemos punto final a esta edición de Noticias Live recuerden siempre mantenerse informado con nosotros en Facebook puede hacerlo a través de nuestra página Radio Darío 89.3 en Twitter arroba Radio Darío Ni y además puede suscribirse a nuestro canal de YouTube encuéntrenos como Darío Radio me despido soy Francisco Torres Tapia les dejamos la campaña de democracia de Radio Darío le ponemos a punto final ahí está tengo fe Nicaragua libre tengo fe en que no hará falta más dolor tengo fe duele en el alma son tantas vidas que no vuelven más hierven la sangre tantas familias que sufriendo está no te das cuenta que al disparar matas tu alma cuánta inconsciencia dónde quedó la empatía humana creo en vos Nicaragua libre creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre creo en vos Nicaragua libre creo en vos Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte ochenta y nueve tres calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias